Una cumbia zambuesana, pero con mucho mariachi, en este programa. Vamos a dedicar esta cumbia a los buenos bailadores, que chula rola. ¿O no podía faltar una zambuesana? Cumbia. Cumbia zambuesana. Pero con mariachi, saca el sabor. ¿Cómo te say? Cumbia. Cumbia. Sabor. Cumbia. 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 Pensaba en las ruedas. Cumbia. Dijos del brazo. Así. Cumbia. 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 Para el famoso vulcanitas. Tontores a partir de Zorabia. Cumbia. 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 Abrió la rueda para el Manolín, toda la monagra de la gente. Esta noche de chiquitas poderosas no pasé, llegó la hermosa Lupita, la pequeña Liz, que chula, sabrosa. Báinale bendito, quedó mi perretería en Guadalupe. Cumbia, para mi doble S, famoso. Cumbia, como dice, llegó la perretería guadalupe. Presente de esa papito, el famoso joven de Cumbia. El pequeño Marcino, nervosa pausa, pose, micro, davis, viejo. El venido y el hermano de San Castro, Cumbia. Siempre famoso, dice. Ahí está para el rey de la pirotecnia, mi compadre. Mi compadre, nadie hará, a veces recodo. El rey de la pirotecnia, dice. Se va, para el rey de la pirotecnia, mi gente desde Brooklyn, Nueva York. Siempre, con el más, el más poderoso. Así. Ya llegaron papis de la manilla al güero, en pomesos cuantosos. Siempre, puro paposo, la verga. ¡Oh, oh, oh, oh! Baila de mi compadre armoní, pan, 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 pan. Baila de mi compadre armoní, pan, 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 pan. ¡Oh, oh, oh! Baila de mi compadre armoní, pan, 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 pan pan. Gracias.